Hola amigos, les habla Rosario Arce desde Canadá. Para anunciarles mi llegada a Bolivia este dieciséis de octubre. Estaremos en gira nacional promoviendo mi nuevo sencillo musical en ritmo de salay. Como también presentes en la Estatuella Dorada dos mil veintiuno. Recibiendo este magno reconocimiento en la ciudad de Santa Cruz. Un saludo muy grande a mi querida Nela del maravilloso programa Desde el Alma de Bolivia por Radio UPA FM 100. Nos vemos pronto amigos.